¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Arsid y les doy la bienvenida a una nueva recogidita, este segmentito express en el que les mostramos, bueno, las cositas que vamos juntando mientras ejercemos el noble arte del coleccionismo. En esta ocasión lo que tengo para mostrarles es el resultado de lo que es ser chusma metido y lo encontré en una librería en la cual noté un par de veces a las que fui y tenía un par de cositas viejas que iba viendo por ahí, un sacapuntas, un lápiz, alguna que otra boludez y venía sospechando que seguramente tenían material un poco más interesante, ¿no? Y en una de mis visitas veo a través de un vidrio que hay unas figuritas con este color tan potente, tinta fluorescente en una inconfundible serigrafía y me llamó mucho la atención y les pedí si me los podía mostrar, a lo cual intenté negociar, bla bla bla, y me terminé llevando todas las figuritas estas. No soy muy fanático de Sarah Kay o Frutillitas, que es lo que más hay en este lotecito, pero bueno, acá vemos una de Robotech. Vemos acá una que pegué en el tallercito de Adersid, que es de He-Man, una enemiga de He-Man. Pero la que más me llamó la atención es esta de Snoopy, la cual me trajo recuerdos de la infancia, puesto que esta estaba pegada en la heladera de mi casa cuando yo era chico. Lo cual me hace pensar que, dado que la he conseguido en una librería que está en el barrio en el que yo crecí, probablemente cuando mi mamá compró el sticker ese, seguramente lo compró en esta misma librería y probablemente lo sacó de este mismo mostrador, lo cual hace que personalmente esto se transforme en un objeto que tiene muchísimo significado. Y creo que eso es lo lindo del coleccionismo, que tenga significado para uno y que los demás que van dándole valor a las cosas monetario, porque es difícil o por lo que sea, que ellos la chupen. Bueno, voy a pasar a sacarlas y las vamos a ver. Hay cosas muy graciosas en estas figuritas. Bueno, lo primero que notamos es que las figuritas, la parte de papel donde están pegadas, está llena de óxido y de mugrecitas. Y bueno, se trata en su mayoría de figuritas de esta línea llamada Sarah Kay, una línea que coleccionaban nuestras madres o nuestras abuelas, depende de qué generación sean ustedes. La verdad, eran unas imágenes bastante deprimentes de niñas sumergidas en actividades serviles, solitarias, pensativas, como están tejiendo. Acá la vemos, por ejemplo, pasando un rastrillo y pensando. ¿Pensará en mí? Es desoladora. Ahora, el estilo de dibujo está increíblemente simplificado con respecto a los originales, siendo que, bueno, estos diseños originalmente estaban pintados con acuarelas y una serie de técnicas que con la serigrafía, que es como están impresas estos stickers, era imposible de realizar. Así que se les perdona. Pero tiene varios colores y encima son estos colores que son ultra potentes. Que quédense que en un ratito los vamos a ver bajo la luz negra y vamos a flashear. Esto ya creo que no es Arakei, si no me equivoco es frutillitas o rositas fresitas, creo que le decían en México y en otros países de Latinoamérica. Que aprovecho para mandarle saludos a los hermanos latinoamericanos que nos suelen ver. Y sí saben decirme si estoy en lo correcto. Bueno, vemos que los colores son todos los mismos. Y esto es porque hacían seguramente todos los diseños en una sola plancha y los iban variando. En algunos, por ejemplo, van a cambiar por ahí el color de acá con el de acá. Cositas para variar el sticker, ¿no? Que a mí me gustan mucho porque hacen que un sticker ya no sea igual. Le dan otra onda. Es bastante interesante. Jardín de niños. Una nenita sola con un paraguas. Pollitos. Y recontra triste. Acá sí, Sarah Kay de nuevo. Lo que tenía Sarah Kay era que a las nenitas no se les veía la cara. Lo cual da también una sensación bastante, bastante extraña. Amor, dime tus penas. Pensé que decía amor, dime tus penas. Sonría, un guachín, un pibito con todas las letras, ¿no? La promesa. Amor infantil. Algo que me repugna. Acá otra de Sarah Kay. Como verán nuevamente, el rostro está oculto. Y está guardando un regalo. Son tristísimas estas escenas. Ese florero. Ahí hace que todo sea muy suicida. Caricias. No sé dónde están las caricias. Caricias significativas. El columpio. Y los nenitos cagándose en bolia al parecer. Porque la cara del pibito está a punto de llorar. Y la pibita medio sedada, ¿no? Parece. En fin. En esas épocas no había internet. Acá tenemos al capitán de Robotech. Un sticker increíble. Que no sé si lo voy a pegar. Porque quisiera... Si lo pego lo voy a pegar en algún lugar. Que sé que voy a conservar durante toda mi vida. Flores para él. Pobrecita. No sabe que todos los hombres son una mierda. Nuevamente, caricias. Vemos, por ejemplo, algo que me gusta mucho. Es como... La pintura rosa. La prendera fucsia. En este caso está toda corrida. Un error de impresión. Bueno, esta es una figurita de mierda. Porque yo... Saben que odio a Disney. Así que acá voy a ser totalmente... Parcial con mi opinión. Pero que además de tener estos colores... Miren lo que tiene ahí. Unos brillitos le pusieron. Unos guacazos de brillantina. El capo de Snoopy. Aquí está el besador. No hace falta sacar un número. Es un pillo. Y esta es, bueno... La que les decía hoy. La figurita... Que durante toda mi infancia estuvo en la heladera. Y me pone muy contento poder presenciar de nuevo esto frente a mis ojos. Creo que de esto se trata... Esta figurita, en mi caso, es la esencia de por qué colecciono. Para recuperar memorias perdidas en el tiempo. Para ver esto y no sé sentir sensaciones raras, ¿no? Ustedes calculo que me entenderán. Cualquiera de colecciones entiende de qué se trata. Esta figurita me causa muchísima gracia. Porque es un... Utilicen una terminología re de viejo. Tierna misiva. No sé qué es una misiva. Una carta, calculo. Es terrible esta. Y también deprimente. Deprimente como la puta que lo parió. Cierra los ojos. Le dice el guachín. El pibito. Los nenitos los hacen todos con parches en la ropa. No sé si se dieron cuenta. Como que son o pobres o traviesos. La nenita también. Claro, lo que pasa es que en esa época tal vez todos eran pobres, ¿no? El nenito le dice que cierra los ojos y le va a dar un regalo. Ahora tenemos la misma figurita. Ni siquiera tiene cambios de color. Así que es la misma, solamente que está mal cortada arriba. Mala onda esto. Nuevamente tierna misiva. Pero esta tiene otros colores. Dulce noche. Los pibitos están cantando un villancismo. Esta es terrible. Y encima la tengo dos veces con el mismo color. Te la hacen muy corta. Estoy triste. ¿Por qué querrías pegar esa figurita, no? Toma, para ti. Que es lo mismo que decir toma pavo. Yo también, repetida. Por los mismos colores. Sin ninguna... Ah, mirá. Esta tiene celeste y esta tiene violeta. Subí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a distribuirlas todas las figuritas por acá. Y vamos a jugar un rato con la luz negra. Vamos a ver cómo brilla esto. Que brilla como la puta que lo parió. Bueno, acá estamos bajo la magia de la luz negra. Y miren cómo brilla esto. Les juro que lo que se ve en la cámara es verídico. Es así como se ve en persona. Brilla todo como la puta que los parió. Estimula todos mis sentidos. Presenciar esta reacción. Y debo confesarles que soy muy feliz aquí. Acá miren la que tengo pegada. Miren cómo brilla. Miren lo que es esto. Es el alma de la fiesta. Así que bueno, yo los dejo. Voy a quedarme acá. Voy a fumar un cueste. Y voy a flasher con la luz negra. Y estas figuritas. Si les gustan los videos que hacemos, como siempre. Les paso el chivito. Les pido que se suscriban al canal. Que compartan los videos con sus amigos y amigas coleccionistas. Entusiastas del coleccionismo de los 90. De lo bizarro. Etcétera, etcétera. Y suscríbanse al Instagram. Que siempre mostramos un par de fotitos más. De las cosas que mostramos acá en Youtube. Ahora, sin más que decir. Les agradezco por todo el aguante. Y nos vemos en la próxima.